¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para vivir una vida? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? Toma todo, ¡me la cogí! ¡Qué retribución! Es como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre Mi mujer está muerta Su amigo está muerto Gómez también está muerto, están todos muertos Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho Nadie, Benjamín No, que viva muchos años Así se va a dar cuenta que esos años van a estar llenados de nada ¿Cómo hizo por empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años 25 años, Espósito Olvídese ¿En dónde? Entonces... ¿Cómo hizo por empezar que Erwin? Si está guerrantes ¿Oye? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha doblé ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?